Hola a todos, soy Enzo Films y hoy les traigo la reseña de la Storm Collectibles de Akuma. Cabe resaltar, esta es la versión de Akuma de Street Fighter V Arcade Edition, que se convirtió en un DLS descargable esta apariencia, la apariencia más clásica. Por eso ahí dice Nostalgia Costume, traje de nostalgia, el que conocimos toda la vida, solo por la diferencia de los guantes, que son diferentes, allá lo explicaré. Porque ya existía una versión que es el de Street Fighter V, el que tenía la melena, a no mucha gente le gusta esa versión, me incluyo, encuentro que no me gusta esa apariencia, prefiero la clásica. Así que vamos a revisar, bueno acá es Street Fighter V, Master of the Fist, Akuma, Storm Collectibles, 30 aniversario de Street Fighter, edades 17 en adelante. Entonces aquí una imagen de Akuma, vemos aquí Akuma otra vez, muy bonito. Otra ventana de Akuma, Arcade Edition, aquí dice de género masculino, no se sabe nada, se sabe la altura, el peso y lo demás no se sabe. Y su estudio de pelea que es el Satsui no Haui y el Ansatsuken. Vamos a ver aquí un poco de historia secadera. Bueno, así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, aquí vemos la ventana de Akuma con sus accesorios, viene con dos caras, digo dos caras diferentes, con manos. Vemos otra ventana de acá, que viene el modo cuando hace el Chungo Kusatsu, con el Wadouken, si no me equivoco su nombre, y con efectos de juego. Esta figura no viene con base, viene con esta pequeñita de acá, pero esta base no sostiene a la figura, lamentablemente. Pero podemos ocupar las otras bases que tengamos de Street Fighter, de Storm Collectibles. Bueno, ahora vamos a ver la figura con sus accesorios y detalles. Bueno, aquí tenemos a Akuma fuera del empaque, viene con este diorama de acá, muy, muy bueno. Es el escenario de Akuma en Street Fighter V, ese castillo lluvioso y destruido. Bueno, la figura es muy grande. Mide aproximadamente 20 centímetros, 20.3 más o menos. Es una figura bastante alta, casi midiendo, de hecho, midiendo milimétricamente más de 8 pulgadas. Es una figura muy alta. Tiene, es excelente. En mi opinión, es la mejor figura de Akuma que existe. Hemos tenido muchas versiones, como la de S.H. Figuarts, como la de Play Art Sky, como la de N.E.K., las de Sota Toys. Y en mi opinión, esta es la mejor de todas. Aunque tenga un precio más elevado, el precio lo vale completamente. Si son fan del personaje, uff, les va a encantar. Y en mi opinión, es bastante mejor que la versión anterior. Lo único que la versión anterior poseía la base. La única gran diferencia, creo que veo. Bueno, como sabemos, Storm Collectibles maneja materiales. Y esta parte se puede mover. Y esta parte es de caucho. Vemos esta parte de plástico duro, esta también. Vemos aquí sus venas. Luce espectacular, sinceramente. Con sus venas, sus guantes, que son diferentes a los que conocemos, esas cuerdas que tiene. Son muy parecidos a los de Gen Masters. Vemos aquí, de nuevo, su brazo. Acá, su codo. Que tiene una apariencia bastante natural. Aquí también, vemos su puño. Vemos el potito de Akuma. Está lleno, lleno de detalles. Vemos estos resaltes. O no lo sé. Le quisieron dar un efecto de descoloración a la figura. Y les quedó espectacular. El efecto de descoloración se nota bastante acá. Aquí, acá también. Acá arriba, como lo podemos ver. Acá también. Acá también. Acá también. Un poco acá atrás. Pero son pequeños. Aquí se nota bastante y luce espectacular. Vemos que viene con su collarcito. Que se lo puede remover. Y es un... Es bien parecido a la versión anterior. Que tenía uno que... Era... Era así. Pero más grande. Porque se cruzaba. Pero este... Está bastante bueno. Tiene un excelente detalle. Y vemos aquí... Que viene con el loguito del Chumukusatsu. No sé si lo logren apreciar. Se puede ver allí. Entonces la idea es dejárselo puesto de esta manera. Para que ese loguito quede enfrente. Luce bastante bien la figura. Tiene mucho detalle. Es mi opinión. Es de las más... Destroves Collectibles. Más detalladas. Junto a las de Chao Kan. Dado que... Obviamente son más grandes. Pero... Esta figura... Me dejó impresionado. Vemos los detalles. Y es de la chala. Miren. Y a diferencia de la... De otras versiones. Se le pueden quitar las chalas. Y nos queda un Akuma descalzo. Vemos los pies ahí. Todos venosos. Con dedos... Con sus dedos bien detallados. Con las plantas de los pies también. Vamos a ponerle las chalas. Porque obviamente... En mi opinión... Akuma siempre ha tenido sus chalitas. Sus chanclas. Entonces es una apariencia bastante clásica. Me gusta mucho la figura. Es una figura... Tremendamente buena. Es espectacular. Es de las mejores. O si es que la mejor... Que tengo ahora. Es de mis favoritas. Me parece espectacular. Es una figura... Que no deja nada de desear. No la encuentro... Por ahora. Ningún desperfecto. Sinceramente. Bueno. Dejale de darle halagos a la figura. Y pasemos a ver... Sus accesorios. Entonces... Bueno. Vemos que... Viene con sus puños. Bastante bien. Me gustan. También... Viene... Con... Con sus manos... De palmas abiertas. Están bastante bien. Me gustan. Eso sí. Un detalle que quería resaltar. Las uniones de las manos. En especial esta. Vienen bastante chicas. Entonces lo que hay que hacer... Es... Agrandarlas. Con un lápiz. O algo. O un orificio. Que le podamos meter dentro. Para que... Pueda... Caer bien. Eso es lo que hice yo. Porque las manos de stock. Se sacan. Y se ponen muy fácilmente. Bueno. Ahora vamos a seguir con sus siguientes manos. Viene con estas dos manos. He estado luchando mucho. Por poner esta. Esta mano de acá. Que es esta. Muy detallada. Pero no lo he logrado. Es el único. Desperfecto de las figuras. En mi opinión. Y de que no trae base. Porque... La unión es muy. Muy pequeña. No le cae en la mano. Hay que hacer mucha fuerza. Y esta. Se cae con facilidad. Con solo moverla un poco. La vamos a mover. Y se sale. Así que... Sigamos viendo las otras manos. Otra vez. No he podido ponerle estas manos. Pero vamos a verlas. Detalladamente. Vemos sus detalles. Sus nudillos. Muy bien hechos. Las uñas. Y cabe resaltar. Todas las manos son de goma. Entonces podemos hacer cosas como esta. No le va a pasar nada. Así que... Si se les caen. No se preocupen. No le va a pasar nada. Así que vamos a ver. Sus otros accesorios. Bueno. Viene con el accesorio. Más interesante en mi opinión. Luce. Pero. De otro mundo. Espectacular. Los detalles de la ropa. Con el logo de él. Shungo Kusatsu. De cuando termina el Shungo Kusatsu. Y queda con este logo en la espalda. Para ponérselo. Es... Yo no lo encuentro complicado. Aunque no soy fan de estar. Quitar y poniendo. Poner. Pero. Solo es. Quitar esto de acá. Sacar esto de acá. Abrir. Que viene con ese pitutito ahí. Este. Hay que sacarlo. Lo dejamos acá. Quitamos las manos hacia atrás. Los brazos. Para quitárselo. Y aprovechando. Les mostraré. Los detalles. Del torso. El torso es lo importante. El torso descubierto. Tiene un excelente detallado. Vemos sus calugas. Vemos sus calugas ahí. Y ya. Sus pectorales. Que son de goma. Su espalda. Muy detallada. Con músculos. En todos lados. Luce muy bien. Me gusta mucho. Con sus pezones. Todo espectacular. Luce muy bien. Eso sí. Si lo miramos así. Y en mi opinión. Luce un poco. Mucho desproporcionado. Entonces. Le recomiendo ponerle. La ropita. Porque si no. Va a quedar muy desproporcionado. Para ponerle. Este. Del chungo kusatsu. Tenemos que. Meter un brazo. Primero. Lo metemos. Bien. Y. Tenemos que. Dejar este brazo. Para atrás. Meterlo. Y nos puede quedar. Como. Parece. Si lo dejamos así. Parece ropa de. Viñador. O algo así. Pero. Tenemos que dejarlo. Como akuma. Obviamente. Esto tiene que quedar. De esta manera. Pero. Primero. Se debe poner. Este de acá. Para. Poder unirlos. Entonces. Una vez que ponemos. Este de ahí. Tenemos que venir. Estos dos. Aplicamos presión. Y tratar de que. Encaje. Una vez que encaje. Bastante bien ahí. Una vez que encaje. Tenemos que. Ocupar esta. Venda. O. El cinturón. Básicamente. Lo damos vuelta. Y. Tenemos que. Ponerlo. De esta manera. Así. Una vez que quede bien ahí. Tenemos que poner. Este. De acá. Listo. Nos ha quedado bien. Muy bien. Me gusta mucho. Como quedó. De hecho. Son diferentes. Estos. Porque. Este no tiene tanto. Desgaste. Podría decirlo. Es más simple. Por ejemplo. Aquí vemos. Desgaste. Blanco. O celeste. Vemos aquí. La parte más importante. El logo. Del chungo. Kusatsu. Entonces. Nos queda. De esta manera. Luce. Pero. Uff. 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 Espectacular. Me encanta como se ve. Es para una foto. Sinceramente. Luce. No tengo palabras. Para. Para decirlo. Es idéntico. Idéntico. Nada que ver con la versión de Sedge Figuarts. Que. Lamentablemente. Muy mala. En mi opinión. Es malísima. Y esta es. En mi país. Salió. 5 mil pesos más barata. Que esos son como 8 dólares más. Digo. Más cara esta. 8 dólares. 8 dólares. Y la diferencia en accesorios. Y en calidad. Pero. Mucha. Bueno. También viene. Con estos efectos de fuego. Estos de acá. Me gustan mucho. Me gusta la descoloración que tienen. Empezar. Muy rojo. Tirado para naranjo en esta parte. E irse un poco más amarillo. Tras lúcido. Bueno. ¿Cómo se ponen? Bueno. La forma de ponerlos. Es esta. Tenemos que remover estos puños. Que estos son los puños más fáciles de quitar. Y poner también. Tenemos que fijarnos que esto no se salga. Entonces lo debemos meter. No. Tiene que quedar. De esta manera. No. De esta manera. Dado que. Tenemos que ver. Que la parte más grande. Vaya hacia acá. Y la parte más pequeña. Hacia acá. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Tomamos. Este de acá. Lo ponemos. Y. Encajamos acá. Tenemos que poner bien. Y nos quedaría de esta manera. Lo mismo. Tenemos que repetir el proceso. Pero. Con este lado de acá. Entonces. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Lo ponemos así. Y nos queda de esta manera. Y si lo combinamos. Uff. Queda. Pero. Espectacular. Muy. Muy. Bien. Vamos a dejarlo. Así. Por. Por mientras. Que revisamos. La base. Bueno. La base. Tiene. Tiene esta pinzita de acá. La pinza. Está bastante bien. Pero no sostiene la figura. Para nada. Pero no puede servir para otras. Y. Se acaba de soltar esta parte de acá. Esto. No se preocupen si les pasa. Dado que esta. Es una de las partes de la base. Pequeñas. Que no afecta el funcionamiento. Así que ustedes tranquilos. Bueno. Miramos que. Viene con estos cambios. Para ponerlo así. Y viene. Con el. Guadouken. Creo que se llama así. Pero. Este efecto de fuego me encanta. Empieza. Igual que esto de acá. Solo que. En esta parte. Es mucho más roja. Tirada a naranja. Acá. Entonces. Empieza así. Y. Es traslucida. La parte. Del inicio. De acá. De la colita. Y. ¿Cómo lo ponemos? Bueno. Tenemos que encontrar. La unión. Que está justo acá. Entonces. Lo ponemos. Y nos queda. Este efecto de fuego. De esta manera. Da una combinación muy buena. Los efectos de fuego. Me gusta. Me gustan más que los efectos. Como de sombra. Del. Akuma anterior. Me gustan mucho más. Luce bastante bien. Bueno. Ahora. Vamos a ver. Las caras de Akuma. Viene con la cara neutral. Que. Es la de toda la vida. Vamos a. Removerla. Para mostrarla. A más detalle. Ya que. La figura es bastante grande. Y no cae bien. Para mostrarla. Bueno. Vemos los detalles. De. Más que arrugas. Señor fruncido. Sus ojos negros. Con parpado. Naranjos. Con rojo. Vemos. Sus arrugas. Su. Donde no tiene cejas. Se ve. Se ve bien. Su oreja. Su nariz. Está. Perfectamente retratado. El look. Su mentón. Dividido. Sus labios. Y. Se lo puede sacar esto de acá. Queda. Muy. 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 Bien. Es. Mi favorita. También viene. Con la cara. Del señor fruncido. Una cara bastante enojada. O. Más que enojada. Gruñendo. No sé. Me da la impresión. O. A punto de lanzar el Waduken. O. Golpeando a Ryu. Tratando de buscarlo. Para pasarle. Su enojado. Luce muy bien. También. Se remueve esta parte de acá. No pregunten. Para qué. No tengo ni idea. Pero. Se puede. Tampoco es que venga con. Partes intercambiables. De acá arriba. Sino que. Son todas completamente iguales. Este rato es muy parecido al anterior. Pero a diferencia de este. Este está. Más fruncido. Se nota en la nariz. La nariz. Está de otra manera. Y estas partes de acá. Se notan más. Arrugadas. Bueno. Ahora pasemos con este rostro. Un rostro gritando. Que. Luce muy bien. Adentro vemos. Como está. Su lengua detallada. Sus dientes. Sus ojos. Y del lado luce. Muy bien. La idea es ponerla. De esta manera. Vamos a. Ponérselo. Para que vean. Como queda. Queda. Para ponérselo. Tenemos que. Aplicar presión. Y. Queda así. Queda. Gritando. Luce. Pero. 10 de 10. Luce. Espectacular. Bueno. Ahora vamos a pasar. A las articulaciones. Bueno. Akuma. Tiene un ángulo. Un poquito más. De 90 grados. De patada. Mueve. El. La articulación del empeine. No es mucha. Pero me gusta que. La chala se mueve con él. Entonces le da un. Muy buen efecto. Mueve. Solo esto hacia adelante. Hacia acá. Casi nada. Tiene giro. Muy poco. Pero. Tiene movimiento en esta parte. Entonces es bastante ayudado. Tiene. Una doble unión. Muy buena. Me gusta. También acá. Obviamente. Rotación. Así. Bastante bien. La articulación del. Torso. Es mucha. Pero se sale. Una vez que. Hacemos mucho. Se sale. Pero. Es bastante. Y para ponerlo. De nuevo. Tenemos que fijarnos. Que la bola. Este de esta manera. Y. Ya que estamos acá. Voy a decir que esta parte. Al igual que la chubli. Y el río. Esta parte. Es completamente. De caucho. Me gusta mucho. Tenemos que fijarnos. Que quede bastante. Que quede bien. Ese es un. Tema que tiene las Storm. Que. En vez de romperse. Se salen. Directamente. Eso me gusta. Es anti tontos. Como algunos. Como yo. Que podemos romper las figuras. Esto. No se si cuenta con la articulación. Pero se rota. Mueve. Un poco más de 90 grados. Pero. Pasa. Exactamente lo mismo. Se sale. Esta figura. No es delicada. Para nada. Pero. Podemos tener temas. Que se pueda salir. Y. Como vemos. Esta parte de aquí. Es la que le da. La articulación de mariposa. Entonces. Como la volvemos a poner. Fácil. La metemos. De esta manera. Que quede. Esto de acá. Así. Y. Metemos. Este. El bracito de acá. Uy. No. No quedó. No le ha chuntado. Exactamente. Así tiene que quedar. Bueno. Tiene doble unión. No. Bueno. Es una doble unión. Pero. Se comporta. Como unión simple. Dado. A que el músculo. Sobresale. Entonces. Choca. Y no puede. Hacer más. Bueno. Tiene movimiento. En la mano. Tiene. Dos. Bolitas. En la mano. Y eso nos sirve. Para. Tener más articulación. Pero. Dependiendo. De donde movamos. Se irá moviendo. Básicamente. Es eso. Lo mismo. En el otro brazo. Y. La cabeza. Se mueve. Todo esto. Hacia abajo. Ayudado por el movimiento. Del cuello. Y. El movimiento del cuello. Gracias a todo esto. Hacia arriba. Bueno. Esas serían. Las articulaciones. Por parte de Akuma. Así que pasaremos. A. Los comentarios finales. En conclusión. Esta figura. A mí. Me ha dejado. Sin palabras. Es una figura. Pero. Espectacular. Tiene. Excelentes detalles. Muy buena articulación. Muy buenos accesorios. Para mí. Es una figura. Perfecta. Es un 10. De 10. Como le mencioné. El único problema. Son las manos. Que no entran bien. Pero eso es fácil de arreglar. Y la ausencia de la base. Pero. Es que. La figura. Muy buena. Es espectacular. Está. Llena de detalles. La ropa. Tiene una especie. De desgaste. La chala. Se sale. Como mostré en el video. Es una figura. Pero. Tremenda. Es imponente. Es. Buenísima. En una colección. Dejada en una repisa. Es la que más impone. Dado que grande. Musculoso. No tengo palabras. Es. Pero. Buenísima. Bueno. Ese ha sido el review. Espero que les haya gustado. Esta nueva dinámica. De poner música de fondo. Ambientada en el personaje. Por ejemplo. Yo puse. El tema de. Akuma. De Street Fighter 4. Bueno. La figura. 10 de 10. Si les gusta el personaje. O si les gusta Street Fighter. Y la colección Storm Collective. Para mí. Es una compra obligada. Pero es que es. De otro mundo. Es buenísima. Bueno. Ese ha sido mi review. Hasta pronto. Nos veremos. En el review. De la Mezco. De Michael Myers. Adiós.